Canto lo que sé Canto lo que siento, pongo rima y melodía Buscándose tan solo un canal de la energía Canto lo que siento, pongo rima y melodía En esta caminada arrastra a Fadi el que me guía Traficante de palabras que canto pa' que se escuchen Para que en rincones sin luz, conciencia alumbre Sal de la urbe, antes de que se atarde Antes que el veneno esté corriendo por tu sangre La city arde Deberías tratar de Empezar a ver lo que no muestran en la TV Deberías tratar de No influenciarte Por el que cuenta de la historia Solo una parte La city arde Deberías tratar de Empezar a ver lo que no muestran en la TV Deberías tratar de No influenciarte Por el que cuenta de la historia Solo una parte Por el que cuenta de la historia Solo una parte Canto lo que siento, pongo rima y melodía En esta caminada arrastra a Fadi el que me guía Lo que pasa en los barrios, lo que no dicen los diarios Lo que sale de la pose, lo que ahora gritan varios Lo que uno ve a diario, lo que callan en la radio Ante tanta atrocidad No seremos su emisario Hoy será nuestra revuelta La que rompa tu receta Que corrompe a la natura Quitaremos tu careta Seguiremos en la lucha Del que calla y no embucha Porque tanto oído necio No merece nuestra escucha Sentiremos los latidos que nos han comprometido A entender que nunca es tarde Pa' ayudar al que ha caído Seguiremos en la lucha Del que calla y no embucha Porque tanto oído necio No merece nuestra escucha La City arde Deberías tratar de Empezar a ver lo que nos muestran en la TV Deberías tratar de No influenciarte Por el que cuenta de la historia Solo una parte La City arde Deberías tratar de Empezar a ver lo que nos muestran en la TV Deberías tratar de No influenciarte Por el que cuenta de la historia Solo una parte Canto lo que siento Pongo rima y melodía Canto lo que siento Pongo rima y melodía Canto lo que siento Tres la party el que me guía Por el que cuenta de la historia Solo una parte Presta pa' que el que me guía Presta pa' que el que me guía